hola a todos os voy a enseñar cómo hacer nuestras propias servilletas de decopage vale no es papel de arroz porque el papel de arroz es mucho más fuerte pero sí que es una servilleta de acuerdo con sellos estampados que queda genial luego para aplicar en diferentes proyectos vale este tutorial va a ser súper sencillo me lo visteis hacer en una página de art journal que hice el otro día y os voy a explicar ahora cómo hacerlo porque me lo habéis pedido a yo lo que hago es guardar todos los papeles absorbentes que voy bueno pues secando en los proyectos me da pena tirarlo porque encuentro que tiene muchas posibilidades y veis lo que hago es guardarlos todos incluso toallitas mojadas no sirve para decopage pero veis mira qué guapada que para luego poner en alguna página de tu álbum y tal pues queda súper chula mirar qué bonita con un stencil esta la vamos a utilizar va bueno pues lo que vamos a hacer es súper sencillo y muy 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 recurrido para nuestros proyectos de acuerdo entonces por ejemplo vamos a una servilleta sabéis que las servilletas tienen varias capas como lo veis pues ahora con el coronavirus no pero mojáis el dedo hacéis así veis y solo se abre veis y tenemos aquí varias capas nosotros lo que vamos a hacer es dejarla tal cual no queremos que quede fino vale cogemos ellos algún sello a ver vamos a coger yo había preparado estos pero vamos a coger mira esta chica también de finabay que queda muy bonito el reloj que me flipa venga vamos a coger estos mismos y vamos a empezar a hacerlo para que lo podáis ver utilizamos tinta versafine o archival en mi caso son las que más me gustan porque son permanentes entonces no se va vamos a utilizar una plancha de estampar y para qué sirve esta plancha es muy sencillo y súper útil de ponemos hoy esperar que creo que está aumentado ahí vale lo que hacemos es ponerla la tabla aguantamos con unos imanes y donde queramos poner el sello que en mi caso va a ser aquí lo dejamos con la pegatina que pegue en esta base vale veis y así queda sujeto el sello por aquí que vamos a hacer ahora puedes coger tinta esto para sirve para definir más el sello porque a veces cuando son tan grandes y tienen tantos detallitos pequeños con una estampación no queda bien y luego volver a estampar otra vez pues es difícil colocarlo en el mismo sitio entonces de esta manera siempre tenemos en el mismo lado presionamos levantamos y volvemos a estampar ponemos tinta volvemos a presionar y el dibujo ya está más definido vamos a darle un poquito más en esta zona de aquí cerramos las tintas tienen que estar siempre cerradas yo personalmente es una manía porque si no se secan muy pronto vale bueno presionamos un poco y ya tenemos el sello perfectamente estampado quitamos los imanes veis y tenemos el sello perfecto luego haremos muestras bueno vigilar porque traspasa entonces bueno coges una toallita mojada si no tenéis esta base y lo hacéis en cualquier superficie no lo hagáis directamente encima de una mesa poner un protector ya sea pues un papel de horno o plástico o hule lo que queráis vale pero vigilar que que no pongáis nada porque si no traspasa de acuerdo bueno cojo una servilleta de estas mismos y secamos si sirven para todo ves luego se seca otra vez y vale vale el sello luego lo limpio porque si no me entretengo muchísimo suelo limpiarlos en el momento porque si no se secan y no me gusta que queden manchados luego utilizas cualquier tinta por ejemplo para hacer transparente y siempre se te queda el negro este que a mí personalmente nada no me gusta bueno cogemos la muñequita como os había dicho y la vamos a poner le vamos a dar la vuelta porque quiero aprovechar este color de aquí aquí la vamos a poner ponemos los imanes que quede bastante activante ponemos el seguido apretamos igual a ya tenemos la muñequita engancha apretamos pues que me choco con la con el móvil oh qué bonito vale perfecto ahora voy a recoger un momento espera que os pauso os he dicho que os pausaba pero es que os voy a enseñar a limpiar un sello para quien no sepa vale bueno retiro el excedente como veis y ahora lo que hago es os lo voy a enseñar un segundito en mi caso cojo esterilium el de las manos en farmacias se vende hay miles de productos para limpiar sellos pero a mí este me va de coña ponemos una cantidad y fijaros fijaros como remueve toda la tinta es impresionante volvemos a poner otra vez fijaros que bien limpia queda un reflejito pero a ver que tampoco es voy a coger otra toallita mojada que sea limpia mirar que pasada y si voy insistiendo queda nuevo en el sello fijar que bien queda fijaos bueno pues ahí tenéis otro toquito el esterilium de las manos va genial y ahora seguro que todo el mundo tiene en casa vale bueno pues ya tenemos hechas dos volvemos a limpiar a secar vale ya veis ya tenemos dos como se rompe la servilleta para no destrozarla bien cogemos un pincel uno que sea más finito pero bueno es el que tenía a primera mano mojamos en agua y con cuidadito reseguimos la forma de esta manera ahora al cortar se corta por donde hemos aplicado el agua veis son truquitos antiguos pero ya os digo que seguramente habrá gente que no lo sepa de acuerdo volvemos a coger un poquito de agua y tiramos veis y ya tenemos dos papeles de decopage y aparte con un fondo divino luego lo voy a poner en una página para que veáis cómo va a quedar vale también lo que hago es en palabras en este caso voy a aprovechar este porque es clarito y así lucirá más el color me refiero de fondo no se comerá las letras que vaya a poner cogemos bueno mira voy a coger la palabra vacaciones vale porque esta seguro que la voy a utilizar relax podéis hacer unos cuantas de golpe ya lo veréis ahora mojito que este año soy la reina de los mojitos este no puede faltar esto es vida es que me gustan todos eh venga voy a hacer estos venga nuestro paraíso va voy a hacerlo también es que me encanta venga estos ay soy de tonta espérate que lo he puesto al revés ahora me acabo de dar cuenta que lo he puesto al revés lo tengo que poner claro tengo que poner lo que se engancha o sea este es el sello vale pues tengo que poner esto en esta parte de acuerdo que lo he hecho al revés soy mira y ahora lo iba a hacer otra vez es decir las letras tienen que mirar al papel así así es más fácil ahora sí me han quedado ya todas aquí pues ahora simplemente creo que me falta aquí un poquito una cosa que no os he dicho es que los sellos cuando los limpiéis seguramente todo esto ya lo sabéis pero bueno yo lo digo porque como siempre nunca me cuesta decir trucos que a mí me van bien veis yo he utilizado el sello y lo dejo aquí fuera no lo guardo enseguida porque si lo guardo húmedo pueden estropearse vale yo los dejo veis y este he hecho exactamente lo mismo lo dejo fuera y cuando se seque pues entonces ya lo guardo mira veis que bonito aquí me faltaría un poquito pues nada insisto un pelín más y en el mojito y entonces aprieto una vez presionado veis ya tengo el sello perfecto pues ya tengo seis decoraciones más de acuerdo ahora lo que voy a hacer es lo mismo que he hecho antes a ver cierro la tinta y os pauso un momento que voy a limpiar los sellos vale pues una vez tengo esto en este caso haría exactamente lo mismo cogería el pincel mojaría repasaría por todo y bueno pues lo guardaría vale esto es hacer las servilletas de decopage como veis es súper fácil cogeis cualquier sello y lo hacéis ahora os voy a enseñar cómo pegarlo que ya os lo enseñe en otro vídeo pero bueno de esta manera veréis mejor cómo se hace mirar os voy a enseñar páginas de art journal que he hecho esto de aquí está hecho con decopage es igual es un sello estampado se puede hacer aquí o se puede hacer también que no os lo he dicho en papel de seda el papel de seda es ese que es finito espera os voy a enseñar mirad voy a retirar este momento esto es el papel de seda papel este finito vale esto se hace exactamente igual os voy a enseñar con otro sello vale cogemos y hacemos el mismo procedimiento cogemos la tinta voy a por un sello por ejemplo este sello mismo vale estos son todos de la colección de Vilma de Atias Room vale tiene miles súper bonitos estos ya os digo que son del año pasado pero a mí me encantan vale cogemos el sello vale cogemos la tinta y simplemente lo que vamos a hacer es sellar mirad que mono cogemos otro cogemos la tinta y sellamos esto también serviría o su amplio vale esto también serviría para hacer las páginas de de Art Journal de cualquier trabajo de un canvas layout lo que os dé la real gana de acuerdo ahora lo que vamos a hacer es esto se corta igual con agua o simplemente con las manos dejadme que retire esto retiro esto de aquí en medio y os enseño lo que os estaba enseñando antes este papel ya os digo que aparte queda estupendo porque no tiene ningún tipo de rugosidad como puede ser la servilleta y cuando lo aplica ahora lo voy a poner ahora os lo voy a enseñar cuando lo aplicas queda perfecto lo voy a guardar aquí para enseñaros esto es lo que os decía antes veis que es una página de Art Journal en este caso y también lleva papel en este caso es el de seda vale esto también es uy espera que ahora esto también son sellos es que se pueden hacer esto también es un sello hecho con papel de este y mirad que pasada que bonito queda luego se le aplica una capita de gel medio que es para protegerlo y puedes pintar encima que es lo que yo he hecho es que es brutal quedan súper bonitos estos también están hechos así bueno en fin tengo varios ahora os voy a enseñar como lo hago mira cogemos en este caso lo corto así con las manos cogemos bueno decoupage de caden por ejemplo aplico una capa antes pondría gesso por todo pero bueno para que veáis la pasada lo pasaba lo pasaba lo que queda es que no se nota nada no se nota que hay papel es brutal es súper bonito entonces aplicaríamos un poquito más por encima una capita y dejaríamos secar vale o nos ayudaríamos con el secador de embossing para secar os enseño ahora como va a quedar por ejemplo el reloj quitamos las capas y nos aseguramos que no haya ninguna más vale no hay ninguna más capa generosa se extiende bien y ponemos del centro hacia afuera vale así evitamos arrugas y que no se nos rompa el trabajo queda mucho mejor más extendido mirad que pasada es que queda queda tan bonito mirad se me ha ocurrido ahora vamos a hacer la otra que queda aquí la otra capa tampoco la tiro porque luego si creo alguna otra forma o un otro fondo este me puede servir como sombra incluso lo puedo poner aquí perfectamente me quedaría súper bonito pero voy a poner la muñeca esta que hemos hecho quitamos la segunda capa y lo vamos a aplicar en este lado vale ponemos una capita y secaríamos vale esto por un lado entonces ahora cogemos el secador que os lo voy a enseñar y os voy a dar otra idea bueno secamos por todo y una vez esté seco una vez esté seco cogemos os voy a enseñar como como integrarlo geso un poquito de geso normalmente pondría papel debajo para que las páginas veis no se me enganchen las páginas de abajo no se me enganchen y me proteja pero como es así rollo rápido y casero pues lo dejo de esta manera vale bueno esto es lo que haríamos para integrar un poco la servilleta volveríamos a secar voy así un poquito con el dedo porque no quiero que se vea toda la marca vale secamos y bueno cogemos un color cualquiera en este caso pues bueno uno que tengo por ahí que quiero ir acabando que es un tono así gris y así hacemos que se integre pinceladas en mi caso pues como veis sin ton ni son unas más gruesas otras más finas aquí me ha quedado muy oscuro pues cojo un poco de geso y mezclo un poco para que también se vean diferentes tonos y efectos así como de sombra bueno veis aquí por ejemplo ya tengo más o menos integrada la página a ver ahora no voy a hacer una página de art journal pero para que veáis que podéis ir jugando con ellos vale luego podéis añadir diferentes decoraciones incluso más servilletas las letras que tengo aquí pues luego las puedo ir poniendo en medio de las páginas una vez seco por ejemplo que a ver se me ocurren tantas cosas se puede coger un sello se puede ir estampando se le puede hacer polvos de embossing que puedes hacer muchísimas muchísimas cosas incluso en vez de dejar esto también esto se puede ocultar un poco más uy perdonad que le doy veis de esta manera pues lo que decía no se sabe donde empieza una cosa y donde acaba otra veis ahora ya no se ve donde está la servilleta y donde donde no donde si donde no queda como pues eso un poco como más enmascarado ¿no? veis queda muy chulo bueno pues lo que decía ahora por ejemplo en este fondo espera que seco un poquito que si no me voy a manchar ahora ya que estoy mira cojo otro color al final tapo ese porque tampoco tiene mucho que ver con lo que voy a hacer otro color le doy nada unas pinceladitas para que se vea diferente que no se vea todo tan igual cojo un poquito de gesso y vuelvo a hacer lo mismo que he hecho antes integrar los colores incluso puedo marcar algunas líneas más blancas madre mía es que si se puede jugar y hacer muchísimas cosas ¿vale? por ejemplo ya tenemos esto tenemos así varios tonos volvemos a secar bueno y ahora pues podéis jugar es que se pueden hacer tantas historias cogemos pozca de punta fina a ver si este me va que no se si este es como lo gasto tanto cogemos el gorro que seguro que va nada creamos unas cuantas montañitas podemos coger el blanco hacer unas rayitas por ejemplo es que me lo estoy inventando un poco así sobre la marcha dejarme que limpie que si se ensucia vale unos redondeles los puntitos aquí por ejemplo puedo crear unos puntitos puedo crear unas manchitas puedo crear unas manchitas hacer diferentes figuras figuras esto es son ideas que ya no tiene nada que ver con la idea inicial del decopage que os decía pero bueno es para que veáis que se pueden hacer muchísimas cosas vamos a coger el rosa es que se pueden hacer de verdad muchas muchas cosas bueno esto es más o menos es crear algún dibujito aquí en la zona de arriba igual podemos crear otra onda por ejemplo crear en estas ondas puntitos bueno a ver y se pueden ir jugando con muchas cosas pero ahora lo que quería enseñaros es integrar la página por ejemplo las hojas que hemos hecho de servilleta de decopage integrarla a una página de Arjournal por ejemplo como puede ser esto bueno espero que os haya gustado la técnica es muy fácil muy divertida de hacer y encima súper personal pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente tutorial que os haga hasta luego chau ¡Gracias!